de la sociedad nacional de industrias, gremio promotor de la manufactura y el desarrollo de la república, Dina Boluarte participa en la ceremonia por el ciento veintiocho aniversario de la sociedad nacional de industrias y día de la industria, conmemorando el compromiso en la defensa de los intereses industriales del país y apoyando a los sectores que contribuyen significativamente al producto bruto interno, a los ingresos tributarios del país y a la generación de empleo formal de calidad. Acompañan a la presidenta de la república, el ministro de la producción, Sergio González Guerrero, el presidente saliente de la sociedad nacional de industrias, el señor Jesús Salazar Nici, presidente electo de la sociedad nacional de industrias, el señor Felipe James Callao. Asimismo, varios ministros de estado también acompañan a la presidenta de la república en esta ceremonia por el ciento veintiocho aniversario de la sociedad nacional de industrias de nuestro país. La sociedad nacional de industrias SNI fue fundada el doce de junio de mil ochocientos noventa y seis por un grupo de ciudadanos con el objetivo de defender y promover los intereses del sector industrial en el Perú, así como contribuir al avance y progreso del país. Durante sus ciento veintiocho años de vida institucional, la SNI se ha destacado por su firme defensa de los intereses de la industria nacional, apoyando a sectores claves que aportan significativamente al producto bruto interno, a los ingresos tributarios, y a la generación de empleo formal y de calidad. La SNI ha promovido la internacionalización de los productos peruanos, asegurando que cumplan con los estándares de calidad globales que marcan la tendencia de consumo a nivel mundial. La institución también ha trabajado en descentralizar sus operaciones, estableciendo ya diez seres regionales y firmando convenios con gobiernos regionales y cámaras de comercio para integrar la industria local con tecnologías avanzadas y oportunidades equitativas, lo que ha tenido un impacto positivo en el desarrollo económico y social de cada región. Evento que se se organiza en la sede central de la Sociedad Nacional de Industrias en el distrito de San Isidro. En resumen, la Sociedad Nacional de Industrias ha desempeñado un papel fundamental en la promoción y defensa de la industria peruana, contribuyendo al crecimiento económico y al fortalecimiento del sector industrial del país. Vamos a escuchar al presidente saliente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Jesús Salazar Nietzsche. Me encantó la invitación, veinte minutos. Muy buenas noches con todos, gracias Melisa por la presentación. Señora Dina Balbuarte Segarra, presidenta constitucional de la república. Querido amigo Sergio González, ministro de la producción. Felipe James, presidente electo de la Sociedad Nacional de Industria. Distinguidos amigos ministros de Estado que hoy nos acompañan. Señores gobernadores, amigos gobernadores con quienes hemos hecho un trabajo intenso estos dos años. Queridas autoridades, miembros de las fuerzas armadas que hoy nos acompañan también, directores, socios, amigos, en general, muy buenas noches con todos. Hace dos años y en este mismo escenario asumí el alto honor de presidir esta centenaria institución, definiendo la estrategia de nuestra línea de acción institucional, quedando así establecidos los ejes que serían la guía de nuestra gestión. Hoy puedo decirles con gran satisfacción que habiendo desarrollado una gestión con dedicación exclusiva, se han logrado importantes hitos que posicionan a nuestro gremio empresarial como un gran referente del empresariado nacional. Lo dije al inicio de mi gestión en el año 2022. No más cuerdas separadas. El Perú requiere de un sector empresarial comprometido con el desarrollo del país, no sólo con el crecimiento económico, sino con el desarrollo que significa cerrar las brechas sociales que aún existen en nuestro país. Para ello debíamos salir de nuestra zona de confort y tomar contacto con las necesidades de nuestras regiones, buscando construir la empatía necesaria frente a los factores que aún desnudan nuestras debilidades como país. Por ello, impulsamos la propuesta de industrializar el Perú como vehículo que nos conducirá al desarrollo, tal como lo hicieron países del sudeste asiático y como ha sido seguido por algunos países de nuestra región, quienes vienen trayendo grandes capitales para desarrollar la competitividad de su industria. Podemos poner algunos ejemplos. Uruguay en la industria de la madera, la industria de pesca de consumo humano directo en Ecuador, la industria textil y confecciones en Centroamérica, la industria de la tecnología en Costa Rica, entre otros. Diversos organismos internacionales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, han realizado estudios sobre las inversiones en el mundo, resaltando que alrededor de cien economías que representan más del noventa por ciento del PBI global, desarrollan políticas industriales para acelerar su crecimiento. Asimismo, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en su estudio, el reto de la igualdad realizado para el Perú, destacó que a mayor presencia de la manufactura en una región, la población alcanza mejores condiciones de vida. Pese a la importancia de este sector para el bienestar de la población, la actividad industrial ha venido perdiendo peso en el Producto Bruto Interno, pasando de 16,5 por ciento en el año 2007 a un escaso 11,7 estimado para el 2023. Llama la atención que a pesar de la caída constante de la industria, algunos economistas aún siguen hablando de que la mejor política industrial es la que no existe y que el mercado se autorregula y no quiere intervenciones y no requiere intervenciones, nada más alejado de la realidad cuando se habla de industria. Si el mercado se encarga de corregir las distorsiones, cómo se puede explicar que se hayan perdido alrededor de 20 mil unidades de negocio de confecciones en el emporio de Gamarra o que se haya golpeado el histórico clúster productivo del calzado en Trujillo. No existe país en el primer mundo que no haya llegado a esta condición si primero, si antes no desarrolló su industria manufacturera. En esa línea de acción y alineado al compromiso asumido al inicio de mi gestión, decidimos acercarnos a las regiones, llevando la propuesta de nuestro gremio plasmada en nuestro libro Perú Regiones al 2031. Propuestas que buscan generar desarrollo a través de inversiones productivas, construyéndose de esta manera un país más homogéneo, donde la industria deje de concentrarse en un 60% en Lima y generemos desarrollo económico aprovechando las grandes ventajas comparativas de las diferentes regiones. Fue así como después de recorrer 20 regiones y firmar convenios, como nos recordaba hoy los gobernadores de Lima y Huancabelica, con los gobiernos regionales, se instalaron mesas ejecutivas mixtas, con participación de funcionarios de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, con los emprendedores de las cámaras de comercio regionales, quienes se convirtieron en nuestros principales aliados en las regiones. Con participación de la academia, la universidad, los institutos, los colegios profesionales, las asociaciones de micro y pequeños emprendedores y otras agrupaciones de la sociedad civil. Mesas que tuvieron el encargo de identificar los principales sectores de la manufactura a potenciar, además de las necesarias obras de infraestructura que ayuden a desarrollar el desarrollo nacional o regional. Este acercamiento nos llevó también a más que duplicar nuestras sedes regionales. Pasamos de cuatro sedes regionales a nueve. Hoy tenemos vida institucional y de manera muy activa, con participaciones en Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa, Junín, Cajamarca, Ucayali y Loreto. Y pronto estaremos inaugurando una nueva sede en la estratégica ciudad de Chancay. Invito a la nueva Junta Directiva a continuar en este proceso de descentralización y alcanzar con todo derecho la denominación de gremio con representación nacional. Y como se predica como el ejemplo, les cuento y comparto con ustedes que Coplasa Industrial, mi empresa, que siempre ha tenido una planta centralizada en Lima, en Lurín, el año pasado abrió su primera planta descentralizada en la ciudad de La Amistad, en Chiclayo, Lambayeque. Y este año hemos abierto la segunda planta descentralizada en la ciudad blanca de Arequipa. Yo invito a todos los industriales a seguir con esa idea, porque lo que necesitamos llevar a las regiones no son palabras, no son ofrecimientos, requieren inversión productiva, que es lo único que lo llevará al desarrollo. Es importante anotar que la inauguración del megapuerto de Chancay en noviembre próximo en el marco de la cumbre de la PEC generará un reto importante para nuestro sector industrial, pues no sólo competiremos con mayores importaciones de productos industriales, sino que además debemos tener una producción manufacturera capaz de poder devolver al mundo ese millón y medio de contenedores adicionales que llegarán en una primera etapa, y ojalá con producción nacional para el mundo global. Este importante acercamiento con las fuerzas vivas productivas de las regiones sirvió para tener los insumos que nos llevaron a construir la nueva propuesta que nuestro gremio ofrece al Perú, y que fue presentada esta tarde en un foro técnico en este mismo escenario. Me refiero al nuevo libro, Perú Industria al 2050, que ha logrado formular 760 propuestas de desarrollo industrial con enfoque territorial, y ha identificado inversiones sectoriales estratégicas para el fortalecimiento de la industria a nivel nacional, a fin de reducir las brechas existentes. Perú Industria al 2050 será un importante aporte para la elaboración de los planes de desarrollo regional concertado en las 25 regiones del país, siendo un instrumento clave para dirigir las acciones de los diferentes actores, tanto privados como públicos, que viven y o desarrollan alguna actividad económica en la región. A falta de una visión país de largo plazo, estos documentos han aportado a la toma de conciencia de que el Perú debe tener planes de largo plazo que nos lleven al desarrollo económico. Esta publicación plantea propuestas para fortalecer sectores industriales como alimentos agroindustriales, pesca para consumo humano directo y agricultura, textil y confecciones, industria forestal, proveedores a la minería e industria naval, actividades económicas que cuentan con el potencial productivo en los territorios seleccionados, sustentado en la abundancia de sus materias primas, así como sus grandes ventajas comparativas, además de un mercado internacional creciente y que demanda nuestros productos. Conscientes de la necesidad de equilibrar el crecimiento industrial con la protección del entorno natural, la Sociedad Nacional de Industrias busca abordar los desafíos ambientales y promover prácticas sostenibles dentro de la industria. Fortalecer el componente de sostenibilidad desde el aspecto económico, social y ambiental, adaptándonos o adaptándonos a las nuevas exigencias de mercados internacionales para formar una industria cada vez más responsable con el entorno. Es una prioridad que nuestra institución ha reconocido con mucha responsabilidad y que asumimos durante nuestra gestión. Nuestra visión es fomentar un desarrollo industrial cada vez más comprometido con el medio ambiente, siendo socialmente inclusivo, pero sobre todo generando desarrollo económico que genere una industria más competitiva. Reconocemos al modelo de economía circular como la herramienta que nos conducirá a generar esa industria sostenible que el Perú necesita y que el mundo demanda. Nuestro gremio se caracterizó a lo largo de estos dos años por realizar propuestas constantes para reencauzar el crecimiento de nuestra economía y que ésta posibilite su desarrollo. Con una pobreza en crecimiento, estamos convencidos del que Perú tiene que crecer a tasas superiores del 5 por ciento. Y así lo hicimos saber a las autoridades y a la opinión pública. Para ello debemos retomar el impulso de la inversión privada, lo cual pasa por reducir la excesiva regulación y las trabas burocráticas, así como simplificar procesos para facilitar la inversión privada. También conseguimos que el desarrollo industrial del Perú se ponga en la agenda nacional, siendo hoy tema de discusión de diferentes instituciones del sector público y privado. Nuestro acercamiento con la academia fortalece el desarrollo de la sinergia necesaria para el funcionamiento de las cinco hélices, donde el relacionamiento con las universidades y la investigación aplicada a la industria desarrollarán grandes oportunidades de innovación y desarrollo en beneficio del país. Hoy se discute en el Congreso de la República un importante proyecto de ley que fue motivado por nuestras constantes presentaciones en diferentes foros a nivel nacional, explicando la importancia estratégica de desarrollar industria. Es así como el congresista José Gerí, con un notable apoyo multipartidario y recogiendo la filosofía de nuestra visión de desarrollo industrial, presentó este proyecto de ley con el objeto de atraer inversiones importantes que impulsen el sector manufacturero, buscando el crecimiento exponencial que el Perú necesita para alcanzar su desarrollo. Esto debe impulsarse bajo tres principios. Primero, generar políticas sectoriales que identifiquen e impulsen la manufactura donde tengamos grandes posibilidades de crecimiento. Segundo, un enfoque de desarrollo territorial, teniendo a las regiones como principales beneficiarias del crecimiento productivo. Y tercero, construir una industria sostenible. Durante nuestra gestión, ayudamos a difundir los alcances de esta ley ante diversos actores públicos y privados, así como también dimos aportes técnicos. Esperamos del Congreso la aprobación a nivel de comisiones para que posteriormente sea discutido y aprobado en el Pleno. Debo también comentar sobre la relevancia de lo que significa para nuestro emio el acercamiento institucional con la industria militar, representada en la Marina de Guerra por el CIMA, en el Ejército del Perú por FAME y en la Fuerza Aérea del Perú, representada por el CIMA. Encadenar la industria manufacturera a la industria desarrollada por las Fuerzas Armadas significará potenciar el servicio de nuestro país, la tecnología al servicio de nuestro país. A la vez generará importantes oportunidades de negocio y transferencia tecnológica. En este punto es importante recordar que durante esta gestión se impulsó la instalación de la Mesa de la Industria Naval y se hizo la primera identificación de empresas peruanas que podrían participar en el acuerdo entre el CIMA y el recientemente contratado Hyundai. Por eso, debo resaltar que después de varias gestiones realizadas, perdón, por otro lado, debo resaltar que después de varias gestiones realizadas ante el Ministerio de Trabajo, se ha corregido un error histórico respecto a la composición del Consejo Directivo de Salud, donde no estábamos representados. Siendo la industria el sector empresarial que más aporta a esta institución, hoy ya tenemos un asiento y sin duda realizaremos las propuestas para mejorar los alcances de su gestión. Si debo resumir los dos años de gestión al frente de nuestro gremio industrial, debería mencionar, primero, asumimos una activa participación en temas vinculados a la vida institucional del país, defendiendo la institucionalidad democrática, el modelo de economía social de mercado y la libre empresa. Segundo, que desarrollamos políticas sectoriales de desarrollo industrial con un importante enfoque territorial, llegando a una propuesta nacional de industrialización contenidos en nuestro libro Perú Industria del 2050. Tercero, que fomentamos el desarrollo de una industria sostenible, participando activamente en los diferentes espacios del sector público y privado, incentivando el cambio de modelo lineal a uno circular. Y por último, cuarto, el fortalecimiento de la institucionalidad de nuestro gremio. Reforzando su estructura y modernizando su gestión. Finalmente, quiero agradecer al excelente equipo técnico que apoyó mi gestión. Jefes, gerentes, colaboradores en general de esta casa industrial, quienes demostraron un alto grado de profesionalismo y compromiso institucional. Un agradecimiento especial al Instituto de Estudios Económicos y Sociales, con quienes desarrollamos tres propuestas. La primera, Perú Agenda al 2031. La segunda, Perú Regiones al 2031. Y hoy, recientemente presentado, el Perú Industria al 2050. Quiero también agradecer al gran equipo de mi familia Coplas por permitirme, gracias a su exitosa gestión al frente de mi empresa, la dedicación exclusiva a la función de presidente de la SNI durante estos dos años. Un agradecimiento también especial a mi familia, a mi esposa, a mis tres hijos y a mis dos nietas. Que supieron entender mi compromiso con el país y que me dieron todo su respaldo para que cumpliera esta misión. Soy un apasionado empresario industrial que sueña con ver el Perú convertido en un país industrializado. Pero que ese sueño no deviene de un simple deseo sin fundamento. Por el contrario, el haber recorrido las diferentes regiones del país y haber encontrado grandes fortalezas en sus recursos naturales, pero fundamentalmente en su gente, me hacen ver que visionar un Perú industrializado al 2050 sí es posible. Renuevo mi vocación de servicio y compromiso con el desarrollo de nuestro país desde un enfoque territorial. Dedicaré mi esfuerzo a continuar investigando y gestionando el desarrollo productivo en las regiones. Ese es mi compromiso personal. ¡Viva la industria nacional! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! He escuchado al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Jesús Salazar Nichi, presidente saliente. Hoy entrega el cargo al presidente electo de la SNI, el señor Felipe James Callao. Bueno, el señor Jesús Salazar Nichi ha precisado que la inauguración del megapuerto de Chancay será un hito importante para la industria nacional. Rómulo Mucho, mamá, que nos acompaña también esta noche y también la presencia del señor Julio de Martini, Montes, ministro de Salud y Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y también al ministro de Desarrollo Social, el señor Julio de Martini. Queremos dar la palabra al señor Felipe James Callao, presidente electo de la Sociedad Nacional de Industrias, para que ofrezca su discurso de orden. Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Felipe James Callao. Señora Dina Boluarte Segarra, presidente de la República. Señor Sergio González Guerrero, ministro de la producción. Ingeniero Jesús Salazar Nichi, presidente saliente de la Sociedad Nacional de Industrias. Señores ministros, señores almirantes de la Marina de Guerra del Perú, señores generales del ejército peruano, señores generales de la Fuerza Aérea del Perú. Señoras y señores. El 12 de junio de 1896 marcó un hito en la historia del Perú, cuando un grupo de empresarios, visionarios, algunos peruanos y otros extranjeros profundamente identificados con nuestro país, se reunieron para fundar la Sociedad Nacional de Industrias. El contexto de su fundación no pudo ser más dramático. Habían pasado un poco más de 12 años de la firma del Tratado de Ancón, que puso fin a la guerra con Chile y que significó para nuestro país la pérdida de ricos territorios, así como de grandes poblaciones de compatriotas peruanos que pasaron a pertenecer a Chile. Una guerra que dejaría postrado al Perú por mucho tiempo y de la que no se recuperaría hasta bien entrado el siglo XX. Por si fuera poco, en 1895, un año antes de la fundación de la Sociedad Nacional de Industrias, una cruenta guerra civil entre partidarios de Andrés Avelino Cáceres y de Nicolás de Piérola, dejaron una secuela de muertos y destrucción en la ciudad. Dicha guerra civil tendría como vencedor a Nicolás de Piérola, quien luego fue proclamado presidente del Perú ese mismo año, iniciando el periodo de nuestra historia a la que Jorge Basare denominó la República Aristocrática. En medio de este difícil contexto político y económico, la Sociedad Nacional de Industrias emergió como un faro de esperanza en la penumbra que envolvía la sociedad peruana. Al referirnos al nacimiento de nuestra querida institución, deseamos hacer especial mención a una de las empresas fundadoras y firmantes del acta de nacimiento de la Sociedad Nacional de Industria, y que este año, además, cumple 160 años de vigencia. Se trata de la empresa Arturo Phil y SIA, Sociedad Anónima, cuyos directivos y representantes de los actuales propietarios se encuentran presentes esta noche. Próximamente, el Consejo Directivo le rendirá a esta empresa el homenaje que se merece. Desde su creación hasta la fecha, la Sociedad Nacional de Industrias ha desempeñado un papel fundamental en la vida social, económica y política del Perú. Somos un catalizador del desarrollo, un promotor de la economía del Perú a través de la industria manufacturera y un agente de cambio en momentos cruciales de la historia nacional. La Sociedad Nacional de Industrias es más que un gremio empresarial, es un símbolo de la fortaleza y de la resiliencia de la industria peruana. Es por ello que hoy también rendimos homenaje a todos aquellos que han tenido el honor de presidirla, que dieron su tiempo, esfuerzo y experiencia para marcar el rumbo de nuestra institución a lo largo de sus 128 años de vida. Sus nombres resuenan en la historia política y económica del Perú y hoy se ven representados por los expresidentes aquí presentes y que me permito nombrarlos a continuación. Miguel Vega Alvear. Luis Vega Monteferry. Roberto Nesta Abrero. Eduardo Farahein. George Scofield Bonello. Manuel Isaga Salazar. Luis Salazar Steger. Pedro de la Echea Álvarez Calderón. Andrea Fombe de Meyer-Nigue. Y Ricardo Márquez Flores. Muchas gracias. Todos ellos, líderes ejemplares, comparten una virtud fundamental, la capacidad de dejar de lado sus intereses personales, apetitos individuales o afán de figuración para priorizar siempre el bienestar y desarrollo del Perú y de la institución. Su compromiso con esta virtud es un testimonio de su verdadera vocación de servicio y de su contribución a la historia de nuestro país. Desde ya, espero poder contar con su apoyo y experiencia para llevar las riendas de la Sociedad Nacional de Industrias durante los próximos dos años de la mejor manera posible. Quisiera nombrar también a los miembros del Comité Ejecutivo que me acompañarán y tendrán una participación muy activa en este periodo de dos años. La primera vicepresidenta, la señora Paula Guanilo Alvarado. El segundo vicepresidente, el señor Román Miu Wong. Como secretario, el señor Alex Daly Arbulú. Pro secretaria, la señora Karen Monjoy Huamán. Tesorero, el señor David Epstein Weisman. Pro tesorero, el señor José Ricardo Alemán Zayán. Y como vocales, Alfondo Miranda Eizaguirre, Javier Barrios Teisidor y Bruno Alequi Chamarra. Déjeme señalar que este Comité Ejecutivo marca un hito en nuestra historia al tener a la primera vicepresidenta mujer en 128 años. Y esperemos que muy pronto tengamos a una dama como presidenta de la Sociedad Nacional de Industrias. Como parte de su contribución a la sociedad peruana, la Sociedad Nacional de Industrias siempre ha apoyado y promovido la educación. En 1960, los empresarios que forman este gremio decidieron crear una institución que capacitaría a jóvenes de la actividad industrial. Un año después, el 19 de diciembre de 1961, se creó el Cenati, constituyéndose en la institución líder en la formación de profesionales técnicos peruanos. Con 65 sedes en las 25 regiones del país, promueve la formación y oportunidades de empleo a más de 136 mil jóvenes y más de 400 mil matrículas en programas de actualización por año para trabajadores en actividad. Y en los próximos días, esperamos firmar un convenio con el Ministerio de Educación para capacitar a los miles de maestros a nivel nacional. Cenati mantiene una política de actualización permanente de su oferta formativa, acorde con el avance de la tecnología, infraestructura y equipamiento moderno. También se encuentra preparándose en la industria naval, militar y aeroespacial para brindar un gran apoyo a todas las ramas de nuestras Fuerzas Armadas. Es nuestra decisión seguir fortaleciendo el Cenati y por ello quiero anunciar la próxima apertura de una sede en la zona de influencia del puerto de Chancay. Hasta el momento he hecho un breve repaso de algunos datos históricos y del presente de la Sociedad Nacional de Industrias. Pasemos a hablar ahora sobre el Perú. En medio de la incertidumbre política que ha caracterizado a nuestro país en los últimos tiempos, es comprensible que muchos se sientan desalentados sobre el futuro de nuestra Nación. Analistas políticos y economistas prominentes nos advierten sobre los desafíos que enfrentaremos en los próximos años. Algunos incluso son muy pesimistas al respecto. Sin embargo, desde la Sociedad Nacional de Industrias adoptamos una perspectiva diferente. Los miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Industria, recientemente electos, y muchos de nuestros directores, miramos hacia el futuro con optimismo y expectativas positivas. ¿Por qué pensamos así? Porque reconocemos las oportunidades que se nos han presentado. Oportunidades que si las aprovechamos adecuadamente pueden cambiar el rumbo en nuestra historia y devolver al Perú al lugar que siempre debió tener como la nación más importante del Pacífico Sudamericano. Para entender esta visión es necesario mirar hacia atrás en nuestra historia. El territorio peruano fue cuna de las civilizaciones más avanzadas y desarrolladas en Sudamérica. Estas civilizaciones se desarrollaron aquí y no en los territorios que hoy ocupan Argentina, ni en Brasil, ni en Colombia o en Chile. Desde las antiguas culturas pre-incas como Chavín, Oparacas, Omochica, Huari, Nazca, Chimúa, etc. hasta la conformación del imperio más grande jamás vinto de Sudamérica, el imperio del Tahuantinsuyo, que abarcó grandes extensiones del territorio desde Colombia hasta la Argentina. Luego, con la llegada de los españoles, el Virreinato del Perú se convirtió en el más grande e influyente de la región. Desde tiempos inmemoriales hasta el siglo XIX, el Perú fue el epicentro de la historia sudamericana. Aquí confluyeron las dos corrientes libertadoras de Sudamérica para librar en 1824 la Batalla de Acucho, que consolidó la independencia de toda Hispanoamérica. Sin embargo, a pesar de este grandioso pasado, la independencia del Perú trajo también el debilitamiento paulatino de nuestra incipiente nación y la pérdida de su importancia en el contexto sudamericano. La decadencia de nuestra nación estuvo marcada por conflictos internos y externos, caudillismos y corrupción, llegando a su punto culminante con la derrota en la guerra del Pacífico. Y es a partir de ese momento en que el Perú pierde su rol histórico como eje fundamental de esta parte del continente, viéndose relegado en el concierto de países de América. Pero hoy, en el año 2024, se presentan diversos acontecimientos que pueden cambiar el curso de nuestra historia y que a continuación quiero detallar. La construcción y entrada en operación del puerto de Chancay, la ampliación de la capacidad del puerto del Callao, la ampliación y modernización del aeropuerto Jorge Chávez, la creación de parques industriales en Chancay, Ancón y otras partes del país, la promulgación de una legislación que atraerá grandes inversiones de todo el mundo a nuestro país, como por ejemplo la Ley de Zonas Económicas Especiales, los tratados de libre comercio firmados con las principales economías del mundo. Lo mencionado anteriormente nos convertirá en la puerta de entrada a Sudamérica para el comercio con el Asia. Por otro lado, y coincidentemente, este año seremos la sede del APEC en noviembre, lo que nos brinda la oportunidad de recibir a líderes de 21 países del Asia-Pacífico, quienes podrán apreciar y confirmar la importancia estratégica del Perú como hub logístico e industrial para la región. Y por si esto fuera poco, se implementarán los siguientes grandes proyectos que darán otro gran impulso a la economía peruana y que ayudarán a complementar este posicionamiento del Perú. El convenio firmado entre el CIMA y Hyundai Heavy Industries para modernizar y repotenciar a la Marina de Guerra del Perú, marcando el camino a seguir para las demás instituciones armadas. Esto es una muestra de la permanente voluntad de cooperación de la Sociedad Nacional de Industrias con nuestros institutos armados para proveerlos de bienes y servicios en pro de la defensa y seguridad del país. La concesión del puerto de Marcona, que conjuntamente con la mina Pampa del Pongo, significa una inversión de aproximadamente 1.200 millones de dólares, convirtiendo a este puerto en el tercero más importante del Perú. La ejecución de la tercera etapa del proyecto Chavimochic, que incorporará más de 60.000 hectáreas a la actividad agrícola y mejorará las condiciones de otras 48.000. La ejecución del proyecto minero de Tía María, luego de haber sido postergado por muchos años, dando una señal clara del compromiso del gobierno para sacar adelante varios otros proyectos mineros. Gracias. La construcción de la futura base naval al norte de la que ocupa actualmente y que permitirá también la ampliación del puerto del Callao y del Cima. Los numerosos proyectos de infraestructura vial y ferroviaria que se encuentran en diversas fases de planeamiento y construcción. Estos ejemplos son sólo una muestra de lo que está por venir y que nos permite ver el futuro con optimismo. Todo lo que acabo de mencionar se suma a nuestra privilegiada ubicación geográfica, a nuestros abundantes recursos naturales y a la gran capacidad de trabajo que caracteriza a los peruanos. Ahora, más que nunca, depende de nosotros aprovechar al máximo estas oportunidades y reclamar nuestro lugar como líderes regionales y globales. Nos encontramos en un momento crucial en la historia del Perú. Está en nuestras manos para no recuperar nuestra posición como el país más importante del Pacífico Sudamericano. Pero junto con las oportunidades también se presentan amenazas que pueden frustrar el conseguir nuestro gran objetivo nacional. Amenazas tanto internas como externas. Algunas de estas amenazas internas representadas por ideologías radicales que no buscan el desarrollo del país sino la confrontación entre peruanos infundiendo el resentimiento de la desunión, la delincuencia y el crimen organizado que cada día crece más y ya constituye la mayor amenaza para la ciudadanía. La minería ilegal, el narcotráfico, la anemia y la desnutrición de nuestros niños. El contrabando indiscriminado sobre todo de bienes manufacturados que atenta contra la industria nacional provocando el cierre de empresas y por consiguiente generando desempleo e informalidad. Y también, por supuesto, existen amenazas externas como consecuencia de la tensión entre las dos grandes potencias mundiales que pudieran afectar el flujo comercial de nuestro país hacia uno u otro mercado. Es deber de todos nosotros hacer lo posible para evitar que estas amenazas se conviertan en realidad y frustren el llegar a nuestro gran objetivo nacional. Desde ya, quiero dejar claro mi compromiso para que la sociedad nacional e industrias esté en la primera línea en la lucha contra estas amenazas. Algunos amigos me aconsejaron preparar una serie de medidas para pronunciarlas esta noche de manera que las autoridades puedan tomar nota de estas. En cambio, yo creo que no es un día para sugerir medidas, sino para reflexionar sobre el Perú. Ya habrá otro momento y lugar para poder sugerirlas y analizarlas. Sin embargo, sí quisiera dedicarle unas palabras a los ministros aquí presentes. Señores ministros, en sus manos está la clave para que este gobierno pase a la historia, como aquel gobierno que comenzó a cambiar el Perú. Miremos el gran objetivo nacional planteado. Solo podemos lograrlo a través del crecimiento y desarrollo del Perú y de todos los peruanos sin ninguna excepción. No dejemos que objetivos secundarios sean un obstáculo para el gran objetivo del Perú. Para lograrlo, primero debemos convertir al Perú en un gran centro logístico e industrial, el mayor y más importante del Pacífico Sudamericano. Ya se han dado algunas leyes en ese sentido, pero falta la ley de zonas económicas especiales. Esta ley, que ya tiene un dictamen en el Congreso, debe incluir un incentivo para que las empresas de todo el mundo vengan a instalarse al Perú. Y el incentivo principal es que debe incluir una tasa de 0% al impuesto a la renta por un periodo adecuado de años. Es la forma de traer grandes inversiones. Y así lo podrá hacer la señora Presidente en su próximo viaje a China, al que estaremos acompañando conjuntamente con otros presidentes gremiales. Señores ministros y señores congresistas, les pido que se pongan de acuerdo y aprueben esta ley con 0% de impuesto a la renta antes del viaje de la señora Presidente a la China. Señores ministros, ningún objetivo secundario, llámese, aumentar en algo de la recaudación o bajar en unos pocos decimales el déficit fiscal pueden estar por encima del gran objetivo nacional. Dejemos de pensar en el corto plazo. Pensemos a largo plazo. Es la oportunidad de devolver al Perú al sitial que le corresponde. No habrá otra oportunidad como esta. Nuestra historia republicana está llena de oportunidades perdidas. Que no sea nuestra generación la culpable no haberla aprovechado esta vez. Hoy estamos reunidos aquí las más altas autoridades de gobierno. Congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, representantes de los principales gremios de la empresa privada y representantes de los trabajadores. Es decir, estamos presentes todos los actores de la economía peruana. Trabajemos todos con el gran objetivo nacional como meta. Es ahora. Nuestros hijos y nuestros nietos nos lo agradecerán. Quiero terminar mi discurso con una reflexión que espero que se haga realidad. cuando en el futuro se pregunte en qué momento el Perú comenzó a convertirse en una potencia en Sudamérica que digan que un día como hoy el Perú tomó la decisión de hacerlo. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Bien, hemos escuchado el discurso de orden del señor Felipe James Callao, el expresidente electo de la Sociedad Nacional de Industrias. Él ha destacado que la SNI tiene como objetivo fomentar la responsabilidad social empresarial y el cumplimiento de estándares éticos ambientales y laborales en la industria. También se comprometió a impulsar el desarrollo y la competitividad de la industria nacional a través de políticas públicas favorables, programas de apoyo y acciones de promoción. Es el turno ahora del ministro de la producción Sergio González Guerrero. Señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, estimado Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, estimado Jesús Salazar, presidente saliente de la Sociedad Nacional de Industrias, estimados ministros, señores congresistas, señores gobernadores, señores alcaldes, representantes de las Fuerzas Armadas, buenas noches con todos. Quiero comenzar expresando mi saludo desde el Ministerio de la Producción en este día tan significativo para el empresariado nacional, el Día de la Industria Nacional. La actividad industrial es esencial cuando hablamos del progreso nacional e internacional. La historia nos ha demostrado que los países más desarrollados son aquellos con una industria innovadora y competitiva a nivel global. en el contexto peruano la industria desempeña un papel crucial. Contamos con aproximadamente 200 mil empresas industriales que generan 1.2 millones de empleos directos y una cantidad considerable de empleos indirectos a través de sus vínculos con otros sectores como la agricultura y el comercio. Es importante destacar que la industria contribuye significativamente a la formalización del empleo mientras que el promedio del empleo formal en otras actividades económicas es del 27.3% en el caso de la industria este porcentaje asciende al 36%. Esto subraya el hecho de que la industria ofrece oportunidades laborales estables y dignas a miles de peruanos. El gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte estamos firmemente comprometidos con la recuperación económica de nuestro país. Para el año en curso esperamos un crecimiento del PBI manufacturero del 3.5% lo que tendrá un impacto directo en la economía nacional con un aporte del 12.3%. en esta línea este 2024 se espera un crecimiento del 6.4% para la industria primaria además la industria no primaria experimentará un crecimiento del 2.5% gracias al aumento de las inversiones que impulsarán en los sectores como alimentos bebidas químicos cemento y madera las cifras respaldan nuestras expectativas en abril del 2024 en abril de este año la producción manufacturera experimentó un incremento significativo así la manufactura primaria creció en 32.6% y la no primaria en 4.8% en comparación con el mismo mes del año anterior este crecimiento se atribuye al impulso de sectores como la industria pesquera prendas de vestir muebles plásticos y madera en el ministerio de la producción estamos convencidos que la colaboración entre el estado y el sector privado es esencial para consolidar una industria nacional innovadora sostenible e inclusiva capaz de competir tanto a nivel nacional como internacional como ya lo han referido existen diversas oportunidades para el desarrollo de la industria peruana tanto en la demanda del sector público como en la demanda del sector privado desde el ministerio de la producción estamos impulsando el programa compras a mi perú para la adquisición de bienes manufacturados por micro y pequeñas empresas en julio se lanzará la convocatoria para estas empresas en el marco del decreto legislativo 1414 donde disponemos de más de 351 millones de soles lo que permitirá poner en marcha por primera vez los núcleos ejecutores en un nuevo modelo facilitando la atención de la demanda de otros sectores del gobierno nacional y de los gobiernos regionales en beneficio de la industria nacional por su parte debemos aprovechar las oportunidades que nos brinda el terminal portuario de chancay y la industria naval se estima que el impacto económico del puerto de chancay generará 4 mil 500 millones de dólares americanos en ingresos anuales para el país respecto a la industria naval el servicio industrial de la marina cima está encargado de la construcción de cinco naves y eso requerirá la participación de las empresas industriales de nuestro país señores empresarios ambas iniciativas representan una gran oportunidad para el desarrollo de la industria nacional sin embargo este desarrollo no se logra de forma aislada es necesario un trabajo conjunto entre el estado la sociedad civil y el sector privado por ello el 6 de junio pasado el ministerio de la producción instaló el grupo de trabajo público privado que diseñará la hoja de ruta para los encadenamientos productivos de la industria nacional en ambos proyectos proyecto de chancay el puerto de chancay y la industria naval en paralelo en julio del presente año estará listo el programa de desarrollo de proveedores de la industria naval para lo cual contamos con hasta 110 millones de soles de esta manera se brindará apoyo a las empresas nacionales para que cumplan con los estándares de calidad exigidos y que puedan ser parte de estas cadenas de valor nuestra presidenta ha expresado su compromiso de viabilizar el parque industrial de Ancón desde el ministerio de la producción en coordinación con proinversión se está evaluando una nueva estructura del proyecto en virtud a la información recibida de parte del sector privado la expectativa es que se adjudique en diciembre del presente año para concluir reitero mi saludo en este día de la industria nacional empresarial no sin antes agradecer a Jesús Salazar presidente saliente de este gremio empresarial por el trabajo conjunto que hemos realizado además estoy seguro que con Felipe James presidente electo continuaremos trabajando juntos por una industria innovadora inclusive y sostenible que generará oportunidades para más peruanos muchas gracias han sido las palabras del ministro de la producción Sergio González Guerrero él ha destacado que en nuestro país existen un promedio de 200 mil empresas industriales que generan 1.2 millones de empleos directos él ha precisado que la industria contribuye significativamente a la formalización del empleo en el caso de la industria formal se generan un promedio del 36% del empleo formal también ha dicho que el gobierno está comprometido con la recuperación económica del país y es por ello que se está proyectando un incremento del producto bruto interno manufacturero vamos a escuchar a la presidenta de la república Dina Boluarte en esta ceremonia por el 128 aniversario de la sociedad nacional de industrias y día de la industria en el Perú muchas gracias y buenas noches con cada uno de ustedes señor presidente electo señor presidente saliente de la sociedad nacional de industrias señor ministro de la producción señoras y señores ministros de estado señoras y señores congresistas de la república señoras y señores gobernadores regionales alcaldes municipales autoridades ediles y cuerpo diplomático señoras y señores dedicados a los intereses industriales de nuestro país señoras y señores celebrar con ustedes el día de la industria y el 128 aniversario de la sociedad nacional de industrias es un honor un orgullo y motivo de profunda satisfacción la sociedad nacional de industrias es un gremio fundamental en la promoción del sector industrial y en la generación de empleo de calidad y desde nuestro gobierno ratificamos el respaldo inquebrantable a la labor que realizan por el desarrollo del Perú asimismo resalto sus aportes en la mesa bilateral que conforman con el ministerio de trabajo y promoción del empleo para enfrentar los principales desafíos en materia laboral y colaborar con el objetivo de reducir la informalidad laboral en el país reconocemos su esfuerzo y dedicación y les decimos de manera clara y firme somos aliados en el objetivo de impulsar la economía peruana para mejorar la calidad de vida de las peruanas de los peruanos en todo nuestro territorio nacional somos parte de un mismo equipo llevamos puesta la misma camiseta blanquirroja de nuestra nación estamos unidos y enfocados en promover las inversiones que son la base fundamental para el desarrollo sostenible de nuestro país trabajando unidos podemos crear las condiciones necesarias para que nuestro país prospere y crezca de manera equitativa inclusiva y sostenible por ello resulta fundamental que sigamos colaborando estrechamente en la búsqueda de mayores oportunidades para nuestros compatriotas la unión y la cooperación entre el sector público y privado son las claves para impulsar el crecimiento económico y elevar el bienestar social de nuestro país es a través de este trabajo conjunto que logramos alcanzar resultados tangibles y medibles que beneficien a todos los peruanos a todas las peruanas hoy vemos como nuestros esfuerzos conjuntos empiezan a dar frutos las proyecciones nos hablan de un crecimiento del 3% al cierre del año lo cual nos permitirá retomar la reducción de pobreza a nivel nacional además la industria primaria crecerá como ya lo mencionó el ministro de la producción más de 6% debido a la normalización de la pesca y la industria no primaria avanzará en 2.5% impulsada además por mayores inversiones para la producción de alimentos bebidas químicos cemento entre otros de igual forma la producción manufacturera experimentó un incremento del 11.4% en abril de este año respecto del año anterior revirtiendo así 14 meses de cifras negativas por ello es muy importante que el país se mantenga en calma en paz en unidad como dijo el presidente electo de la cámara nacional de industria sin esa mirada ideológica porque de ideología no crece en ningún país al contrario unidos todos al contrario unidos todos enarbolando nuestra bandera blanca y roja apostaremos por el desarrollo de nuestra querida nación para robustecer esta recuperación industrial mi gobierno nuestro gobierno está destinando más de 460 millones de soles al programa compras a mi Perú para apoyar a las micro y pequeñas empresas de la industria manufacturera asimismo el ministerio de la producción está listo para incrementar el monto de las compras realizadas mediante el programa compras a mi Perú por lo que sectores como educación desarrollo inclusión social e interior podrán seguir comprando mediante estos núcleos ejecutores señores industriales nuestro gobierno trabaja para recuperar la confianza empresarial y lo hace a través de obras de trabajo concreto y no de esperanzas falsas buscamos fortalecer la recuperación de la inversión privada que empecemos a ver este año somos un país con sólidos fundamentos macroeconómicos y con estabilidad jurídica lo que nos posiciona como una plaza atractiva para atraer inversiones del mundo en esa línea venimos impulsando grandes obras como el megapuerto de chancay de mil cuatrocientos millones de dólares de inversión en su primera etapa que convertirá al Perú en el half portuario de Sudamérica además genera más de nueve mil empleos directos e indirectos lo que permite que más familias peruanas mejoren sus condiciones de vida este megapuerto que se inaugurará en noviembre ha mejorado las expectativas para que proinversión adjudique este año el tan ansiado parque industrial en Ancón en paralelo a ello hemos logrado destrabar la tercera etapa del proyecto Chavimochic ocho años paralizada esta potenciará nuestra agroindustria de igual manera el proyecto Chinecas está destrabado y Májez Cihuas en Arequipa seguir el mismo camino al igual que el proyecto Alto Piura irrigaciones que impulsarán la agroindustria peruana en tanto transferimos 588 millones al Ministerio de Defensa para la construcción de patrulleras y unidades auxiliares logísticas medida que reactivará a las MIPES de la industria y hemos asignado más de 140 millones de soles para el financiamiento no reembolsable de proyectos de innovación en la actividad productiva también trabajamos el legado innovación al año 2026 con más de 230 millones de soles para financiar más de 2 mil 190 proyectos de innovación en 50 convocatorias estos avances sólo se logran con el trabajo y la colaboración de todos sabemos que aún hay mucho por hacer por lo que es necesario redoblar nuestros esfuerzos ya el presidente electo de la Cámara de Industria les ha mirado con los ojos a los ministros en sus manos está así que avancemos todos unidos desde nuestro gobierno reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en unidad a fin de garantizar la inversión privada responsable la lucha contra la inseguridad ciudadana la lucha contra la corrupción y la justicia principios fundamentales para construir una sociedad justa inclusiva y próspera para todas y todos queridos integrantes de la sociedad nacional de industrias renovemos nuestra determinación de trabajar juntos para retornar a tasas de crecimiento por encima del 5% y así volver a ver al Perú como la estrella de la región sigamos adelante sabiendo que unidos ninguna voz contraria nos detiene le deseo al nuevo consejo directivo éxitos en la gestión y a la junta directiva saliente gracias por haber trabajado unidos en esa mirada de la búsqueda del desarrollo del país feliz aniversario sociedad nacional de industrias que sigan los éxitos y logros en beneficio de nuestra querida patria muchas gracias y buenas noches bien ha sido el mensaje de la presidenta de la república Dina Boluarte en esta ceremonia por el 128 aniversario de la sociedad nacional de industrias y el día de la industria nacional la presidenta ha precisado que el gobierno es un aliado con el objetivo de impulsar la economía peruana para mejorar la calidad de vida de los peruanos en todo el territorio nacional con esta información volvemos a estudios centrales para la foto oficial de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad